En este momento nos encontramos en la institución educativa Juan XXIII del municipio de Cartago Valle del Cauca, Círculo 1, del programa Semilleros Deportivos para la Paz. En este momento nos estamos encontrando, nos encontramos, perdón, entrenando la disciplina del baloncesto. Ustedes lo pueden ver, en este momento nos encontramos calentando acá con el monitor, ni con el monitor, ni con las agudas.